El gobernador de Yucatán, Mauricio Viladuzal, fue nombrado presidente del Sistema Estatal de Mejora Regulatoria del Grupo 5 Zona Sureste, en representación de los gobernadores de Chiapas, Tabasco, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz y Campeche, en el marco de la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Mejora Regulatoria, que se realizó en la Ciudad de México. La reunión fue encabezada por la titulada de la Secretaría de Economía Federal y presidenta de ese cuerpo colegiado, Graciela Márquez Colín. Durante el encuentro, Viladuzal abordó los avances, retos y mesas en la materia, así como el establecimiento de estrategias y agentes conjuntas para mejorar la calidad y eficiencia de los trámites gubernamentales, lo que también incentiva la inversión y, con ello, el desarrollo económico al reducir los requisitos necesarios para la llegada de nuevas empresas que generan más y mejores empleos. Como parte de su agenda de trabajo, el gobernador se reunió con el director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Jorge Mendoza Sánchez, así como los directores generales adjunto fiduciario y de la banca de inversión de dicha institución, Enrique Gutiérrez Flores y Sergio Porte Gómez, respectivamente, en donde se abordaron diversas estrategias de inversión para el Estado. Además, también tuvo un encuentro con el fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero, para abordar temas en materia de delitos para combatir la corrupción e impunidad en Yucatán, y así mantener la paz, seguridad y tranquilidad del Estado. Notivision.